lógicamente cada vez que sale un delantero de estas características pues evidentemente la prensa se hace eco de ello y además siempre terminan relacionándolo con el real madrid en este caso el diario bill alemán no sé si es por apartar el interés del real madrid en erling halan pero ha comentado que el rama de podría estar siguiendo a benjamín sesgo jugador del salzburgo nuevo halan le llaman de 1 94 de estatura que en apenas 16 partidos ha marcado 7 goles y 3 asistencias lo cual obviamente le hace objeto de deseo pero no sólo el real madrid sino de mucha gente en apenas 16 partidos como digo 827 minutos marcar siete goles y tres asistencias junto a unos números del año pasado con el filial en los que llegó a los 21 tantos y 7 pasos de gol pues lógicamente ha hecho que muchos se interesen y dicen que también el real madrid luego además tiene un precio de mercado de 8 millones de euros que es completamente asumible y bueno pues hombre comentar que yo personalmente no creo que el real madrid esté siguiendo a este jugador lo primero porque es un jugador realmente joven lo segundo porque es un jugador que bueno pues tiene todavía mucho que demostrar y que destacar y bueno pues si es verdad que puede ser un jugador para tener en cuenta para decir oye que este chaval puede pintar bien tiene buena pinta tal igual pero personalmente creo que bueno pues tampoco hay que darle demasiada importancia yo creo es un gran jugador creo que puede tener un buen futuro pero lógicamente va a haber que esperar muy mucho para ver si efectivamente el real madrid puede llegar a interesarse por él sobre todo porque nosotros damos cuenta de que ya estamos preparando el 2022 con mbappé con halan y compañía tenemos a vinicius tenemos a rodrigo o sea realmente es que no hay hueco es que aunque salgan buenos jugadores ya tienen que ser excepcionales como para que el real madrid se termine fijando porque al final es que es una cuestión de sitio de espacio de planificación y de otras muchas más cosas así que bueno pues aunque respeto lógicamente esta información débil no la comparto en absoluto